en el limpio a lo mejor al principio les empezará a afectar a la planta pero eso es lo que le va a hacer que naturalmente no tengan problemas de insectos y la otra el tomate no lleno quedo muy chiquito si se lleno las bolitas están bien la bolsa estaba grande la bolsa estaba pequeña es por falta de nutrientes eso si es por falta de nutrientes ahí es una manera de que ustedes vean la bolsa es el follaje es la hoja donde lo cubren tuvieron muchos nutrientes de urea de nitrógeno pero le faltó fósforo y potasio eso si es la alimentación de la plaga entonces por eso pueden tener las bolsas de las otras y está la bolita eso es problema de fertilización no es problema de plaga si 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 el mío no porque no se llenaron bien con eso yo tengo como cuatro veces pero así y su tierra su tierra es negra o es negra entonces hasta el color de la tierra es el que también ustedes van a ver del nutriente que tienen más cuando la tierra es muy negra tienen mucho contenido de fósforo cuando ya su tierra es más ligera o más cafecita es tiene más o un poco más blanca es el nitrógeno lo que tienen ahí entonces eso también tiene que ver por eso su huerto lo deben que estar constantemente ingresando lo que es la la composta todo lo que es el abono de animal de orgánico para que tenga mejor calidad y ya después no tengan que ponerle ningún químico a lo mejor ahorita lo van a ayudar porque si es necesario porque son hortalizas que requieren fósforo y potasio pero cuando ya su terreno la tierra ya tiene suficiente composta ya no va a ser necesario de que ustedes apliquen la eficiencia de nutrientes entonces por eso tiene está a esa planta lo que le hace falta es mayor potasio porque es lo que hace la fijación entonces es más composta o puedes ponerle una fumigada de fungicidas porque a veces es un problema de hongos tienes que fijarte si no se en la punta se está podriendo ese seco si es así es un hongo ese fue un problema de hongos no se si checaste la fruta pero si estaba seca en la planta de la colección de la planta mi nombre es Luis Alito Almedo Sosa y como le ha ido señora con lo de las gallinas muy bien la verdad este pues si no me ha ayudado bastante porque desde que las tengo y como están poniendo siempre recojo siete ocho diez huevos y ahorita pues ya no compro con los huevos pues este o sea hago para desayunar hago para comer a veces que no tengan los dinero y luego como pues siempre lo consumimos o sea me está yendo bien con los huevos y las gallinas este tienen mucho problema para la alimentación que les doy no pues les doy este maíz y luego este nada más este maíz hasta ahorita les he dado ajá y ya ahorita como dice usted que toda la hoja seca todo el cascarón ahorita ya lo estoy juntando para molerlo y les voy a moler maíz con el cascarón para que así se lo puedan este ir comiendo luego las cáscaras y todo lo de la cáscara de guaje entonces todo eso ya lo estoy juntando cascarón ya tengo mucho ya para que yo lo muela y haga o sea la compuesta para que ya se alimenten las gallinas muy bien señora pues este programa nomás es para recordarle que es por parte de la dependencia federal de Indesol y la fundación de Portí desde la Misteca que se ha preocupado para este proyecto de aquí si pues muchísimas gracias y este de mi parte pues les digo que le digan a la dependencia o sea de donde depende este programa que les agradecemos mucho y que muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado porque gracias a él pues hemos este pues alimentado a nuestra familia mejor con el huerto pues hemos este la verdad si se nos puso pues más o menos muy bien la cosecha porque de hecho pues salió mucho ejotito y este calabacitas el rabanito y pues ahí nos estamos ahorrando pues la verdad un poco de dinero porque ya no lo compramos sino que con eso ya este lo tenemos en la casa y frescos entonces pues yo les agradezco bastante y muchísimas gracias por su apoyo bueno gracias señora si gracias y y y y y y r